Ahora sí, ya está habilitado para poder dar inicio. Buenas tardes. Tengan todas y todos muy buenas tardes. Las personas que asisten a este webinar, les damos la gran bienvenida y esperemos que puedan pasar un gran momento en compañía del gran panel que nos va a estar acompañando el día de hoy. En este webinar sobre la situación, sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad en el contexto de la pandemia. Mi nombre es Doris Lamas. Soy la coordinadora de la sección de tecnología y sistemas de la comisión y les doy una gran bienvenida. También decirles que el día de hoy contamos con un registro de más de 570 personas inscritas y que nos encontramos transmitiendo en vivo este webinar desde nuestra cuenta oficial por Facebook. En el marco de su mandato, la CIDH instaló el 27 de marzo del 2020 la Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada para la Pandemia del COVID-19 o SACROI COVID-19. Uno de los resultados principales de la SACROI es la Resolución 1-20, Pandemia y Derechos Humanos en las Américas y la Resolución 4-20, Derechos Humanos de las Personas con COVID-19. Así como una serie de acciones, entre las que se destaca la creación de un sitio multimedia especializado, la publicación de comunicados de prensa y la planificación del ciclo de webinars. En este evento es parte de un ciclo de seminarios organizados por la CIDH en el marco de su Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada a la Crisis en Relación con la Pandemia, SACROI COVID-19, que tendrá una duración de 24 semanas. El objetivo de este ciclo es abordar estándares internacionales e interamericanos con respecto a los efectos de la pandemia y de las medidas adoptadas por los estados para su atención y contención en la situación de los derechos humanos en el hemisferio. Esta sesión busca promover el conocimiento y reflexión sobre la situación de los derechos humanos de las personas con discapacidad en vista de los impactos de la pandemia y los riesgos y afectaciones que se presentan en la población en particular. Para ello, tenemos el placer de contar con referentes y representantes claves de la región que brindarán su reflexión sobre dicha temática el día de hoy. Para comenzar, quisiera dar la bienvenida a nuestro panel. Estuardo Rallón Orellana, comisionado y relator sobre los derechos de las personas con discapacidad. Anderson Santana, presidente del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de la OEA. Pamela Molina, especialista en discapacidad del Departamento de Inclusión Social de la Secretaría de Acceso de Derechos y Equidad de la OEA. Agustina Palacios, investigadora de CONICET, Universidad Nacional de Mar del Plata. Mariana Díaz, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. La comisión ha señalado que las personas con discapacidad tienen posibilidades de experimentar situaciones de discriminación que derivan, entre otras cuestiones, en peores condiciones de salud y mayores dificultades para acceder a una atención adecuada que responda a sus necesidades particulares. La crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19 ha profundizado la situación. Por tal motivo, la CIDH hace un llamado a los estados a fin de garantizar el derecho a la salud de todas las personas con discapacidad, sin ningún tipo de discriminación en razón de su condición. Asimismo, en vista de la contención que responden a la naturaleza de la pandemia, también debe brindarse particular atención a la salud mental de las personas con discapacidad psicosocial. Por último, y en atención al nuevo paradigma de la discapacidad, la CIDH reitera la importancia de que las personas con discapacidad sean involucradas en los procesos relativos a sus derechos, lo que permitiría también la visibilización de ese colectivo y de sus necesidades particulares. Concretamente, la metodología de este seminario el día de hoy supone de un diálogo entre los y las expositores, contando cada uno con 10 minutos para brindar sus perspectivas. Contaremos con un equipo de especialistas de la CIDH que responderán sus preguntas en tiempo real. Responderán todas las que sean posibles. Así que les invitamos a que puedan escribir en el ícono que aparece en sus pantallas. También contamos el día de hoy con una innovación tecnológica para este seminario, donde van a poder ubicar también en sus pantallas un ícono que dice CC, que es Closed Captions, para subtitulados en vivos. A lo largo del webinar se recogerán algunas preguntas para una ronda final de participación y reflexión de los y las panelistas, en donde tendrán tres minutos cada uno. Sin más, le paso la palabra a Estuardo Ralón Orellana, nuestro comisionado y relator de los derechos de las personas con discapacidad. Adelante, comisionado. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Como ustedes saben, en el marco de la Sacro y COVID-19, la CIDH ha venido llevando a cabo una serie de webinars en los que ha abordado la situación de los derechos humanos de distintos grupos que están en una situación de vulnerabilidad. Como relator de los derechos humanos de las personas con discapacidad, la Comisión Interamericana quiere agradecer la presencia de las y los panelistas que nos acompañan en esta oportunidad e invitarlos a una conversación sobre las afectaciones a las que se enfrenta este colectivo en el contexto de la pandemia de COVID-19. Así que, haciendo el uso del tiempo que tenemos, cada uno de ellos quiero empezar exponiendo que desde hace varios años la CIDH ha venido abordando la situación de especial vulnerabilidad en que se encuentran las personas con discapacidad. A través de sus diferentes mecanismos, la Comisión ha reiterado a los Estados su deber de especial protección frente a este grupo. De hecho, con la aprobación del Plan Estratégico 2017-2021, la CIDH identificó la situación de los derechos humanos de las personas con discapacidad como uno de sus temas prioritarios en dicho periodo. La Comisión Interamericana ha señalado que las personas que viven con discapacidad, tal como ya se indicó, tienen más probabilidades de experimentar situaciones de discriminación que derivan, entre otras cuestiones, en condiciones peores de salud y en mayores dificultades para acceder a una atención adecuada que responda a sus necesidades particulares. Esta situación puede agravarse seriamente en el contexto de la pandemia del COVID-19. Por tal motivo, la CIDH ha hecho un llamado a los Estados a fin de garantizar el derecho a la salud a todas las personas con discapacidad sin ningún tipo de discriminación en razón de su condición. Para ello, resulta necesaria la realización de ajustes físicos y de capacidades en los establecimientos y servicios de salud. La Comisión también ha dicho que considerando los potenciales efectos de la pandemia del COVID-19 y la posible escasez de recursos médicos, los Estados deben elaborar protocolos de atención a fin de garantizar que las personas con discapacidad cuenten con una atención en salud oportuna, apropiada y sin discriminación. En relación con las personas con discapacidad que se encuentran privadas de su libertad en cárceles o recluidos en hospitales psiquiátricos y otras instituciones de asistencia social, la CIDH ha resaltado que se enfrentan a una situación de especial riesgo de contagio al virus. Con base en la información documentada a través de sus distintos mecanismos de monitoreo, la Comisión ha observado que estos centros se caracterizan por altos niveles de hacinamiento y por carencias sustantivas que dificultan el acceso al derecho a la salud y a la alimentación adecuada. En tal sentido, la Comisión recuerda que los Estados tienen un deber especial de protección de las personas con discapacidad que se encuentran privadas de libertad. Muy especialmente en el actual contexto, los Estados deben asegurar que estos centros cuenten con las condiciones necesarias que permitan evitar la transmisión del COVID-19 y en caso de que exista algún brote de contagio, proveer la atención médica adecuada para su tratamiento. Por otra parte, la CIDH ha tenido conocimiento de la falta de información accesible sobre la pandemia. Esta situación puede perjudicar la efectiva adopción de medidas esenciales de prevención y autocuidado de las personas con discapacidad. En este sentido, la Comisión considera que el acceso a la información es fundamental para que estas personas puedan adoptar las medidas de prevención y de tratamiento en igualdad de condiciones. Por tal motivo, los Estados deben brindar información accesible, oportuna y clara sobre la enfermedad en general, su evolución, su forma de prevención y su forma de tratamiento. Para tal propósito, se deben adoptar estrategias de comunicación que incluyan, entre otras cuestiones, lenguaje de señas, líneas telefónicas, apoyos auditivos y páginas web accesibles. Por último, y en atención a la problemática y a los desafíos a los que se enfrentan los Estados en el contexto de la pandemia, la CIDH reitera la importancia de que las personas con discapacidad estén involucradas en los procesos relativos a sus derechos. Porque esta situación contribuye a que exista una visibilización de las necesidades particulares de esta población vulnerable. En este contexto, los Estados deben adoptar medidas que busquen involucrar a las personas con discapacidad en diferentes ámbitos, como el monitoreo, la difusión, incluso el diseño y la ejecución de las medidas de atención de la pandemia, considerando las afectaciones particulares de este grupo de población. Así que con estas palabras, a manera de introducción y como un contexto de lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha venido monitoreando, de los diferentes lineamientos y recomendaciones que ha ido emitiendo, algunos de ellos contenidos en la resolución 1-20 y otros contenidos en la resolución 4-20, pues creo que dejo la posibilidad para que los panelistas puedan abordar los diferentes desafíos y retos respecto a la situación de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, comisionado. Ahora tenemos con nosotros la participación de Anderson Santana. Adelante, Anderson. Anderson, tienes el micrófono apagado. Anderson, todavía no. vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver, todavía no vemos tu micrófono. ¿Y ahora? Ahora sí. Adelante. Muy bien. Bueno, entonces, como decía, es un honor estar aquí en nombre del Comité para la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad de la OEA, especialmente para tratar de un tema que a nosotros es un tema vital y central. el Comité para los que no conocen nuestra estructura todavía es un órgano creado por la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad y tiene en especial dos funciones. Una principal función sería el monitoreo del cumplimiento de esta convención de las CIATES y una otra responsabilidad es hacer la promoción de la cooperación entre los países signatarios para el cumplimiento entonces de las CIATES. Bueno, sobre el contexto del 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 COVID en nuestra nuestra población nosotros en nuestro comité hemos hecho a largo de estos trabajos de monitoreo y cooperación una serie de actividades para ayudar a los países a enfrentar este tan difícil tema y para esta presentación me gustaría hacer tres perspectivas traer tres perspectivas distintas una del pasado a largo del tiempo entonces una del pasado hablar del pasado del presente y del futuro sobre el pasado nuestro comité ha realizado dos ciclos de evaluación de los países de sus países integrantes en estos dos ciclos nosotros hemos evaluado ya temas que son vitales para para combatir a la pandemia en los días actuales entre estos temas entonces hemos evaluado las condiciones generales y el atendimiento de las políticas públicas de los países para las personas con discapacidad en los últimos años en áreas como la salud como el trabajo el acceso a la educación al protocolo de desastres y emergencias entre otros temas que son igualmente importantes en todos estos trabajos hechos anteriormente el comité se ha se ha dedicado a hacer recomendaciones a los estados miembros sobre la eficacia de sus políticas públicas y también escuchando para eso a la sociedad civil entonces es muy importante decir que mucho lo que se ha producido se ha recomendado a los estados en los últimos años durante estos dos ciclos servirían entonces de alguna forma para alcanzar o para disminuir el impacto de todas las restricciones que traje la pandemia sabemos por otro lado que ni siempre es fácil tratar de cumplir todas las recomendaciones o efectivamente ponerlas en práctica tanto por problemas estructurales que tenemos en los países de la región cuanto igualmente por problemas de presupuesto dicho eso hablamos ahora sobre el presente y sobre el presente se puede decir que nuestro comité está enormemente preocupado con la situación de las personas con discapacidad como saben ustedes nuestro grupo ya es vulnerable en condiciones normales y como ya ha dicho ha sido dicho aquí tanto por dores cuanto por el comisionado para las personas con discapacidad es todo esto todas las restricciones son las condiciones de emergencias que estamos sufriendo son todavía más sentidas son mucho más trae mucho más impacto a la vida de la persona con discapacidad tenemos muchos casos que llegan a nuestro conocimiento sobre personas que hacían tratamiento de salud hacían acompañamiento que tuvieron que interrumpir su tratamiento tenemos casos de personas que viven solas que tenían asistencia en determinados sitios y ahora durante la pandemia no pudieron encontrarse con los profesionales de diversos sectores y entonces con impacto de varias formas en su vida personal tenemos personas con dificultad inclusive de hacer tener asistencia para su vida diaria y igualmente no pudieron entonces recibir el tratamiento y la ayuda de otras personas tenemos también casos de personas que necesitan recibir las ayudas financieras de los países pero por otro lado no tienen acceso a los sistemas de tecnología o los sistemas informáticos para que puedan por ejemplo tener sus datos registrados debidamente registrados por las autoridades públicas de otro lado también entendemos que a los países faltan algunas algunas cuestiones tenemos muchos desafíos del lado de los países en general tuvimos un enorme problema de datos confiables sobre las personas con discapacidad muchos países miembros de la OEA organizaron y hicieron sus políticas de distribución de renta mínima durante la pandemia pero se faltaba entonces encontrar a esas personas tener sus datos tener datos bancarios saber dónde exactamente estaban todas las personas en especial los países que tienen mayor dimensión geográfica los estados también tuvieron dificultad de proponer otras formas de distribución de estas rentas mínimas o de tratamientos alternativos o ayudas complementarias para las personas porque no tenían exactamente la dimensión o la 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 necesaria o detallada detalladamente fornecida para realmente ofrecer la ayuda necesaria sabemos que el presente entonces tuvimos tantos problemas independientemente de los esfuerzos que los países han intentado hacer nuestro comité ahora va exactamente está haciendo un trabajo de evaluación de estas políticas que están siendo todavía que siguen en curso hasta hoy y los países entregarán estos informes en el próximo 21 de septiembre y esperamos luego poder disponibilizar las informaciones en nuestro sitio web de la OEA para que las personas conozcan exactamente el trabajo que ha sido hecho por los estados y en términos del futuro es nuestra intención de con estas informaciones ya fornecidas y delante de los otros demás datos fornecidos para el tercer ciclo de evaluación que empieza el próximo año nosotros tenemos entonces la intención de evaluar exactamente la eficacia de estas políticas públicas para ayudar a las personas con discapacidad entonces estos son los trabajos que estamos haciendo claro siempre contando con la cooperación internacional la voluntad de los países de ayudar a los otros la solidariedad que tenemos fuerte todavía en nuestra región y queremos avanzar aún y una cosa que es importante decir es que como dicen los expertos la pandemia causada por el COVID no será la última entonces esperamos realmente que todo que hemos experimentado durante todos estos meses que nos sirva y que nos sirva como una referencia para que las próximas situaciones de desastres o de pandemias que enfrentemos tengamos mejores condiciones para ayudar a las personas con discapacidad eso es nuestro propósito entonces Doris con estas palabras termino la primera parte y me quedo a disposición para complementar o aclarar dudas abrazo muchísimas gracias Anderson y ahora entonces le damos la bienvenida a nuestra panelista Pamela Molina Buenas tardes buenas tardes señor comisionado buenas tardes a todas y todos quiero agradecer a la comisión interamericana de derechos humanos por la invitación que le hace el tratamiento de inclusión social para poder compartir experiencias en este tema no quiero compartir mi pantalla porque tengo preparada una presentación ahora voy a iniciar compartir pantalla para poder mostrarle la presentación ok bueno principalmente lo que hiciéramos compartir que nosotros desde la Secretaría de Acceso de Derecho y de Equidad y del Departamento de Inclusión Social elaboramos en abril de este año una guía práctica de respuestas inclusivas y con enfoque de derechos ante el COVID-19 en las Américas dentro de la cual hay un capítulo enfocado especialmente en la situación de personas con discapacidad frente a la pandemia entonces yo me voy a enfocar justamente en algo de lo que en este capítulo hemos hablado en relación a la pandemia la pandemia y las personas con discapacidad lo primero que quisiera acceder fundamentalmente es que el impacto desproporcionado hacia las personas con discapacidad de la pandemia no es una posibilidad es una realidad es una realidad y ya tenemos estudios en la materia que prueban que las personas con discapacidad somos víctimas de un efecto desproporcionado debido a la pandemia a todo nivel pero no es que podríamos ser no es una realidad eso es lo primero de decir segundo considerar como un antecedente que la discapacidad no es el diagnóstico médico que define a la persona sino que en base a la convención internacional por los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas y nuestra programación de las Américas por los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad que se vinculó y se armonizó a los contenidos de la convención la discapacidad es en realidad una construcción social política y ideológica conceptual que categoriza a ciertas personas debido a su diversidad bio-psicosocial se define por la mayor cantidad o menor cantidad de barreras que una persona en toda su diversidad humana enfrenta cuando quiere incluirse en la sociedad y ejercer su derecho humano ok bueno entonces fundamentalmente teniendo en cuenta eso como marcos normativos y programáticos internacionales tenemos la convención Naciones Unidas por los derechos de las personas con discapacidad y a ello destacaría relacionado por la pandemia los artículos 14 relacionados con la integridad y el derecho no a la tortura ni tratos crueles y degradantes artículo 17 no a la internación forzada de personas por causa de su discapacidad artículo 19 derecho a la vida independiente y su autonomía y la vida en comunidad el artículo 25 derecho a la salud y el artículo 26 derecho a la habitación y rehabilitación fundamentalmente nosotros tenemos derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivo de discapacidad y en igualdad de condiciones con todas las demás personas también tenemos que considerar la agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible principalmente yo destacaría pero hay mucho más porque la agenda es muy inclusiva y muy interseccional y también transversal pero destacaría los objetivos 3, 10 y 16 fundamentalmente se busca lograr una cobertura sanitaria universal en particular protección contra los riesgos financieros el acceso a servicios de salud esenciales de calidad el acceso a medicamentos y vacunas seguros eficaces accesibles y de calidad para todas las personas sin discusiones y finalmente nuestra convención interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad que en resumen en las ciudades de la cual ando también porque es parte del presidente del comité de seguimiento y el PAD el programa de acción por los 10 años que la Asamblea General de la DEA extendió hasta el año 2026 aquí en las AMER entonces eso como marco ahora por una parte el cierto tenemos marcos jurídicos internacionales vinculantes con los estados que lo firman y lo ratifican y al mismo tiempo también marcos programáticos que tienen también el accionar de los estados también es importante que fuera de los procesos de júdice socialización tenemos también que trabajar paralelamente políticas públicas inclusivas que respondan a la pandemia y a cualquier otra emergencia en las Américas de manera inclusiva transversal e interseccional estas políticas públicas deben cumplir con los principios de igualdad y no discriminación con un enfoque de derechos humanos y un enfoque interseccional porque todas las personas tenemos más de una categorización social y tenemos más de una identidad entonces yo soy persona soy mujer y tengo que ejercer mis derechos como mujer también soy persona torda tengo que ejercer mis derechos como persona con discapacidad y también soy migrante aquí en Estados Unidos y tengo que ejercer mis derechos como persona migrante entonces por eso le estoy dando algunos de los derechos que están dentro de mí y que no podemos separar no podemos imponer uno más importante que lo otro ya tengo ya que ejercer mis derechos interseccionalmente ya y las políticas públicas también bueno ahora acá tenemos tres grupos de barreras frente a la pandemia que las personas con discapacidad pero tenemos barreras por ejemplo para prevenir se da información se entrega mucha información para la prevención me oye sí cualquier problema que haya con la desconexión entonces tenemos mucha información en relación a la prevención de la pandemia pero esa información no es accesible en la mayoría de los países no es accesible no se ha distribuido por canales accesibles ni en formatos accesibles lo que implica por ejemplo traducir toda la información que es auditiva a visual por mecanismos visuales las tecnologías existen para hacerlo pero muchos países no lo hacen nosotros tampoco en las redes sociales en todo cada uno tampoco lo hace la comunicación que es visual debe traducirse a audio para las personas ciegas y de baja visión todos los que estamos visualmente debería ser traducido a audio entonces esto también se puede hacer hay tecnologías también para eso también tenemos el driver tenemos que usar lenguaje sencillo para que las personas de diferentes universos cognitivos o diversas esas maneras de comprender el mundo puedan entender el mensaje simple se puede usar sistemas pictogramas infografías pero hay muchas maneras pero eso no está entonces las personas no saben cómo prevenirse y por otro lado además por ejemplo personas dicen que las manos todo el tiempo y si no tenemos acceso al agua porque venimos de un sector rural y de pobreza hay otra cosa además personas con discapacidad física que no pueden tampoco lavarse las manos sin asistencia personal necesitamos darle asistencia personal para que pueda ejercerse ese digamos derecho básico y ejercicio básico que es poder acceder al agua para prevenir para prevenirse entonces también tenemos las barreras ante las medidas de minimización y control de riesgo por ejemplo las cuarentenas las cuarentenas las medidas de distanciamiento por lo general han traído como consecuencia cortar los servicios de asistencia personal de personas con discapacidad y los servicios profesionales ya porque las personas tienen que estar encerradas en su casa no pueden ir deben hacerse ahí medidas diferenciales es decir tenemos que tener políticas transversales e interseccionales pero también tenemos que tener políticas diferenciales para necesidades específicas como por ejemplo algunos países han generado medidas para permitir que las personas autistas o personas con discapacidad psicosocial puedan salir de la calle porque necesitan contacto con el ambiente o se puede agravar su situación ya también se pide autorizaciones hay países que han utilizado sistemas de autorización online para que los asistentes puedan continuar su trabajo y ningún motivo se puede interrumpir ya la atención de asistencia personal de una persona con discapacidad por causa de la pandemia por causa de las cuarentenas o de las medidas de restricción y confinamiento ya que al cortar la asistencia personal cortamos el ejercicio de derechos generamos una violación de derechos para la persona porque para muchas personas el asistente personal es tan necesario como el aire respira ok y también tenemos entonces las medidas de las medidas tenemos barreras ante las medidas de atención y cuidado de salud en primer lugar como llamamos emergencia ya que si no hay sistemas alternativos para poder comunicarse con emergencia tenemos barreras hay algunos países que han implementado líneas por whatsapp y esto es buenísimo hay alguna buena práctica en diferentes países pero hay otros que no ya esto es seguro segundo la movilización para llegar al hospital y tercero las redes de las políticas de triaje son una violación de derechos el triaje es decir la priorización de la atención a la salud a ciertas personas y a otras no y la despiorización afecta a personas con discapacidad y eso pasa en muchos países de la región y se considera normal porque es normal despiorizar de la misma manera como hasta ahora es normal que la accesibilidad no sea una condición prerequisito para el ejercicio de todos los derechos la accesibilidad a todo lo que hacemos incluso también cuando queremos velar y monitorear por los derechos humanos la accesibilidad no puede ser prescindible la accesibilidad no es algo que digamos bueno después lo vamos a hacer porque cuando decimos después violamos los derechos de las personas para cuya para quienes la accesibilidad es tan presente tan importante como el aire no lo que bueno ahora entonces es importante considerar la situación de las personas con discapacidad múltiple personas ciegas sordos ciegas que necesitan usar el tacto para tener contacto con el ambiente entonces ahí se necesita entregarles las medidas de prevención con de higiene con el gel los guantes etcétera como primera cosa con la atención es a domicilio aquí hay un ejemplo de cómo la comunicación no es accesible aquí incluso en una parte donde hay un intérprete y el intérprete está tapado con una franja donde dice ahora es el tiempo y el clima y entonces esas son barreras que los estados pueden solucionar acá tenemos otro ejemplo de dónde debería estar el intérprete cuando se informa medidas de prevención o de atención de emergencia acá hay un ejemplo en Perú donde se hizo un comunicado llamando a intérpretes de lengua de señas para que vinieran a ayudar a estos saludantes de apoyo o intérprete deben darse las mismas medidas de prevención y de cuidado que se les da al personal de salud ya porque son fundamentales acá están los ejemplos de cómo publicitar en línea el permiso de la autorización de movilidad para poder atender a las personas con discapacidad en general también políticas de planificación y preparación para las emergencias futuras las recomendaciones generan data necesitamos que los estados generen data de ilusión porque por ejemplo la OMS lanza estadísticas de cuántas personas están teniendo el virus pero dicen hombre y mujer y no dicen nada más necesitamos de ilusión por los diferentes grupos en situación de vulneración necesitamos generar medidas capacitación al personal de salud y a todos los profesionales de todas las áreas sobre la situación de grupo en situación de vulneración y a las personas con discapacidad incluido en ello para que las futuras emergencias no se establecen preparados de antemano ahora tercero para el diseño de soluciones se necesita consultar a la propia persona las personas podemos tener las personas con discapacidad no podemos solo tenemos muchas suficiencias valiosas y con mínimo costo para solucionar las barreras que acabo de mencionar finalmente la frase lo que tú haces por mí sin mí siempre la haces contra mí es lo mismo que nada sobre nosotros sin nosotros muchas gracias muchas gracias Pamela a continuación tenemos con nosotros a nuestra siguiente panelista Agustina Palacios adelante Agustina bueno muchas gracias es un placer quería en primer lugar agradecer por la invitación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y además decir que es un gusto compartir este encuentro con quienes me acompaña varias de las cuestiones que traía han ya sido avanzadas por lo que entonces bueno no las abordaré pero bueno me centraré en estos minutos en intentar reforzar algunas temáticas que entiendo resultan fundamentales en el contexto de esta pandemia como bien se ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dictado resoluciones en las que se ha visibilizado a las personas con discapacidad y no solo a las personas sino sobre todo la situación de acrecentamiento de desigualdades que exigen medidas sin duda urgentes por parte de los Estados y también en lo personal entiendo que por parte de los organismos que integran los sistemas de protección de derechos humanos la Comisión ha destacado que dichas medidas deben ser desde un enfoque de derechos humanos y claro que es así se ha hablado hoy del enfoque de derechos humanos a lo que agrego la perspectiva de discapacidad es decir dos columnas rectoras para la política pública en materia de discapacidad yo voy a hacer algunas reflexiones tomando como marco analítico descriptivo un modelo de igualdad inclusiva un modelo de igualdad inclusiva que intenta ser además una igualdad transformativa o transformadora esa igualdad inclusiva está conformada por cuatro dimensiones la primera dimensión de esta igualdad inclusiva es la dimensión redistributiva una dimensión redistributiva justa para afrontar las desventajas socioeconómicas en este sentido sabemos que a las barreras que ya enfrentaban a diario las personas con discapacidad la estigmatización la falta de acceso a bienes a servicios básicos la pobreza estructural la invisibilidad el abandono la institucionalización y otras se les han sumado las nuevas barreras generadas por la pandemia o durante la pandemia y con ello esta profundización de una desigualdad estructural que en los estados parece a veces estar tristemente normalizada esta situación de precariedad de informalidad de las personas con discapacidad en nuestra región debe ser central en las políticas fiscales y económicas y de hecho la resolución 1 1 barra 20 de la comisión interamericana destaca que es necesario adoptar medidas de política fiscal que permitan una redistribución equitativa cuando hablamos entonces de igualdad inclusiva en materia de discapacidad además de esa dimensión de redistribución hay que sumar otra dimensión que es la dimensión de reconocimiento reconocimiento para combatir el estigma los prejuicios los estereotipos la violencia y ha dicho el comité internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad también para reconocer la dignidad de los seres humanos y su interseccionalidad y estas son cuestiones que de alguna manera generan y han generado también en el contexto de la comisión interamericana determinados principios básicos que también ha mencionado Pamela y ha desarrollado decíamos el enfoque de derechos humanos y la perspectiva de discapacidad como dos caras de una misma moneda la comisión empieza recomendando adoptar de manera inmediata e interseccional el enfoque de derechos humanos en toda estrategia para contrarrestar los efectos dentro de esta mirada por parte de la discriminatoria inclusiva en ese sentido se viene reiterando que el virus es potencialmente democrático no discrimina sin embargo yo creo la primera la primera es que algunas personas con discapacidad tienen un mayor riesgo de contraer la necesidad de contacto con el ambiente con sistemas de apoyo la segunda es que al momento de contraer incluso el COVID se ha visto que las personas con discapacidad enfrentan barreras adicionales para recibir atención médica también experimentan discriminación y inteligencia a veces por parte del personal sanitario o el desconocimiento de un trato realmente accesible y digno que requieren como pacientes y la tercera es que si bien el virus no discrimina las políticas frente al virus sí pueden originar una amplia gama de consecuencias discriminatorias y en ese sentido subrayar las desigualdades dentro de nuestra región que es lo que viene sucediendo otro de los principios básicos que también ha sido desarrollada por la comisión es la interseccionalidad y como bien dice Pamela hay que tenerlo muy presente y sobre todo acá quiero por lo menos mencionar y visibilizar la situación de las mujeres y la situación de violencia que se incrementa durante el confinamiento en relación a las mujeres y a los niños y niñas con discapacidad y también creo que un enfoque muy especial que también se ha mencionado al inicio de este encuentro y que debe ser fortalecido es la especial atención a las personas que están institucionalizadas sabemos que no alcanzan con las medidas que se han tomado a nivel general sabemos que han sido visibilizadas por la comisión interamericana a la necesidad de prevenir dentro de las instituciones situaciones que hay que revertir y no de aislamiento de restricciones de medicalización no consensuada y bueno y un largo etcétera que son asignaturas pendientes todavía hoy en día en la región en materia de derechos de las personas con discapacidad psicosocial sobre todo se me va rápido el tiempo pero bueno tenemos la dimensión de distribución la dimensión de reconocimiento una tercera dimensión que también se ha hablado en el día de hoy es la dimensión participativa para reafirmar el carácter social de las personas como miembros de grupos sociales y el reconocimiento de su humanidad mediante la inclusión en la sociedad la comisión también ha puesto énfasis en la obligación de asegurar la participación de las personas con discapacidad y la relación que tiene la participación con la accesibilidad de esto también se ha hablado hoy es decir no vamos a hablar de una verdadera participación sino garantizamos condiciones de accesibilidad entonces hay por parte del Estado obligaciones de los Estados de facilitar el conocimiento y el acceso a la información por otros métodos que no son los tradicionales de alguna manera desde un diseño previo que debe ser universal que debe pensar en un universo de situaciones y de condiciones y de personas finalmente la última dimensión de la igualdad inclusiva es la dimensión de ajustes para dar cabida a la diferencia como aspecto de la dignidad humana y acá yo quería destacar esto de las condiciones de accesibilidad los ajustes y los apoyos pero se me termina el tiempo y en definitiva quería también aprovechar este encuentro para compartir una última reflexión me parece muy importante destacar que en el plan estratégico 2017-2021 la comisión interamericana ha identificado la situación de los derechos humanos de las personas con discapacidad como un tema prioritario me parece que eso es muy importante y además es muy importante y muy valioso la creación de la relatoría temática sobre los derechos de las personas con discapacidad que tienen muchos objetivos pero entre algunos de ellos es visibilizar desafíos visibilizar vulneraciones de derechos e identificar sinergias y nuevas oportunidades que permitan avanzar en la construcción de estándares interamericanos que integren también los internacionales e impulsar leyes políticas y prácticas y si se me permite simplemente en un minuto en relación a esas normas y prácticas y dentro de este difícil contexto que tenemos que es difícil no solo para los estados bueno en primer lugar para las personas con discapacidad pero también sabemos que es un momento difícil a nivel de humanidad también los estados y también los organismos que integran el sistema interamericano entonces en este momento es un momento que hay que fortalecer aún más las respuestas la comisión interamericana ha dictado resoluciones muy importantes fortaleciendo imponiendo principios estándares que son aplicables a los estados pero como yo decía en un inicio entiendo que también a los propios organismos que integran el sistema interamericano y son estándares o principios que pueden ser de contenidos y también procedimentales de contenidos se viene desarrollando desde la comisión interamericana un buen trabajo de alineación con los estándares del derecho del sistema universal y bueno quizás es momento de profundizar todavía aún más es una oportunidad esta para profundizar el modelo social el enfoque de los derechos humanos la perspectiva de discapacidad al mismo nivel que se desarrolla la perspectiva de género y también un tema importante y que creo que en este contexto de institucionalización y de vulneración de derechos sería profundizar el trabajo en materia de reconocimiento de la capacidad jurídica que en la región el CEDIS inició un camino y actualmente se está dando un proceso de legislaciones de países que sería un gran impulso el reconocimiento de la capacidad jurídica universal desde un modelo de sistema de apoyo esto también ayudaría a la desinstitucionalización y también creo que hay una oportunidad con la Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Mayores que alude al derecho a la accesibilidad esto no nos lo daba la Convención del Sistema Universal la discapacidad sino nos lo da esta que requiere en cuanto a contenido y al cambio y ya para finalizar es decir la necesidad de incorporar esta perspectiva de discapacidad en distintas relatorías de manera transversal a lo largo de la comisión me parece una oportunidad muy interesante y también de brindar accesibilidad también el trabajo visibilizar el trabajo de la comisión y de los distintos organismos del sistema a partir de una comunicación que sea accesible que sea lenguaje sencillo a través de intérpretes de lengua de señas y todo esto con la participación de las personas con discapacidad sin más me parece que bueno que son muchos los desafíos pero a la vez somos muchas y muchos quienes de distintos ámbitos la sociedad civil la academia estamos a disposición para aportar experiencias conocimientos y compromiso en pos de profundizar herramientas para quienes ya estaban muy atrás antes de la pandemia y bueno que requieren personas que puedan dar pasos desde y hacia un camino de dignidad de libertad y de igualdad y en lo personal agradezco y valoro en este sentido la celebración de este webinar muchas gracias y disculpen veo un rojo ahí que me pase quizás con unos minutos gracias Agustina y ahora damos nuestro pase de participación a Mariana Díaz adelante Mariana muchas gracias antes que nada me gustaría agradecer enormemente a la comisión por su amable invitación y la oportunidad de compartir panel con personas que son referentes en el tema y que admiro muchísimo bueno me gustaría iniciar diciendo que el contexto de la pandemia nos ha permitido demostrar que las personas con discapacidad siguen siendo invisibilizadas y lo peor es que todavía no se incorpora la perspectiva de discapacidad y el modelo social de la discapacidad en las políticas públicas y esto se vio reflejado claramente en los programas de emergencia en donde las personas con discapacidad no tuvimos una participación plena y efectiva y esos efectos generan una desproporción en el ejercicio de derechos en la falta de ejercicio de derechos justamente por lo que mencionaban Pamela y Agustina respecto a la accesibilidad por ejemplo de la información y de los servicios médicos en sí mismos pues no existen intérpretes de lengua de señas y los que existen muchas veces no son los adecuados porque la interpretación no es la idónea y por lo tanto puede llegar a poner en peligro la vida de las personas tampoco se utilizan otros formatos para dar a conocer esta información como lectura fácil o los mismos servidores de salud los médicos etcétera no tienen formación en perspectiva de derechos de las personas con discapacidad y por lo tanto pueden realizar acciones que terminan perjudicando el ejercicio de derechos por ejemplo infantilizando a las personas con discapacidad no dándoles la información de manera accesible adecuada sencilla lo que no les permite tomar decisiones de manera autónoma en los protocolos de salud por ejemplo tampoco se han hecho los ajustes necesarios para por ejemplo permitir que las personas con discapacidad que lo requieran accedan a los centros de salud con una persona de apoyo que muchas veces para ciertas personas con discapacidad esto resulta indispensable porque las personas de apoyo no son un familiar que va de visita es una persona que les permite tener una comunicación digamos de manera directa que quizá no podrían tener sin esa persona de apoyo o estar más tranquilos por ejemplo y además de estos temas también para poner relieve en otros aspectos me gustaría llamar la atención en que en la región ha existido un ejercicio de leyes de amnistía que pretenden despresurizar las prisiones porque sabemos que en esos centros de confinamiento se dan muchos casos de contagio de COVID sin embargo poco o nada se ha dicho sobre las actividades para la desinstitucionalización entonces creo que sobre esto tendríamos que poner atención porque si se están llevando a cabo leyes de amnistía tendríamos que hacer algo para asegurar la desinstitucionalización de las personas privadas de su libertad y sobre todo porque esto va muy acorde con el modelo social que contempla la propia convención y bueno esto en temas de salud pero no solamente tenemos un efecto desproporcionado en temas de salud sino también por ejemplo en educación ¿no? en este contexto de COVID generalmente la educación se da a distancia ya sea por televisión o por medios electrónicos sin embargo hay que reconocer que las personas con discapacidad tienen una brecha digital y muchas veces la accesibilidad no es suficiente de las mismas tecnologías de la información o la propia información en sí misma no es accesible y de nuevo no contamos con diferentes formatos para hacer llegar la información como lengua de señas lectrafácil etcétera y bueno ni qué decir con el derecho al trabajo ¿no? que en sí mismo se encuentra muy vulnerado respecto de las personas con discapacidad porque en general las personas con discapacidad no tienen acceso al trabajo quienes lo tienen lo tienen en trabajos de bajo nivel estereotipados en donde no ganan lo suficiente y por supuesto no tienen seguridad social y eso entenderán que en el contexto de la pandemia no tener seguridad social pues genera un problema mayúsculo además que no se contemplan los gastos adicionales que tienen las personas con discapacidad teniendo en cuenta la necesidad de pagar apoyos técnicos o humanos que eso al ser un gasto constante y tener menores ingresos colocan a la población con discapacidad en los desiles más pobres y si tenemos en cuenta la crisis económica que se avecina pues la situación se complica mucho más justamente respecto a esto no me gustaría dejar pasar la oportunidad y hacer referencia a la necesidad de la perspectiva interseccional que mencionaban mis compañeras y esto por un ejemplo específico como sabemos la pandemia debido al aislamiento ha generado mayor violencia respecto de las mujeres pero las mujeres con discapacidad enfrentamos dos sistemas de opresión por un lado el género y por el otro lado el capacitismo entonces de manera interseccional estos dos sistemas de opresión generan que las mujeres con discapacidad por ejemplo no tengan acceso a los sistemas de ayuda porque no son accesibles los lugares en donde se les presta auxilio generalmente tampoco son accesibles físicamente hablando y las personas que dan los servicios ahí no están capacitadas bajo el modelo social de la discapacidad por lo tanto siguen generando prejuicios y estereotipos por ejemplo cuando llega una persona una mujer con discapacidad a solicitar auxilio por un acto de violencia generalmente no se les acepta y se les puede llegar a mandar a centros psiquiátricos lo que genera un mayor prejuicio y viola totalmente sus derechos entonces creo que es muy importante atender estas perspectivas de manera interseccional porque las violencias y las problemáticas que enfrentamos las mujeres con discapacidad son muy diferentes a las que enfrentan las mujeres sin discapacidad o los hombres con discapacidad y aquí pongo un ejemplo clarísimo hay algunos actos de violencia que ni siquiera son considerados como actos de violencia y que en realidad deberían ser tratados como tales por ejemplo el hecho de que la persona de apoyo o familiar no apoye con el traslado de la cama a la silla de la silla a la cama o con las acciones de higiene alimentación etcétera que esto en general no se toma como actos de violencia pero deberíamos considerarlos como tales desde una perspectiva interseccional y creo que justo justo este es el punto que me interesa muchísimo porque si bien es cierto el panorama que hemos visto en esta plática es un poco desolador creo que existe una gran oportunidad por parte de los estados de la región para que en las acciones futuras tendientes al plan de recuperación y en todas las acciones a partir de este momento se aplique una perspectiva transversal e interseccional de la discapacidad tratando de dejar al lado y no caer en las medidas asistencialistas porque esas no las queremos queremos que realmente se refleje el modelo social de la discapacidad y una perspectiva de manera una perspectiva de discapacidad de manera transversal y para eso es indispensable asegurar la participación activa de las personas con discapacidad de conformidad con el artículo 4.3 de la convención de naciones unidas y esto es indispensable porque como mencionaba Pamela las únicas personas que pueden decir qué es lo que realmente necesitan y cómo lo necesitan son las propias personas con discapacidad entonces creo que este es un momento clave para que a partir de este momento tratemos de reformular todo y que los estados puedan llevar a cabo sus obligaciones internacionales y hacer efectiva esta frase que identifica claramente al movimiento de personas con discapacidad nada sobre nosotros y nosotros gracias Muchísimas gracias Mariana por tu participación Bueno llegamos al momento de esta segunda fase donde queremos pedirle a nuestros panelistas que nos dejen una reflexión pero además una respuesta espontánea a alguna de las preguntas que hemos recopilado tenemos cuáles son los principales desafíos para la protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad desde la perspectiva de la interseccionalidad es decir teniendo en cuenta otras formas de discriminación por motivos étnico-raciales socioeconómicos entre otros que también afectan a las personas con discapacidad en la región otra pregunta sería si existen avances y o buenas prácticas en materia de políticas públicas de protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad en los países de la región cuáles son los desafíos para seguir avanzando en ese sentido y por último tenemos una tercera pregunta que dice cómo enfrentar los problemas socioeconómicos que afectan las personas con discapacidad y que además generan brechas de desigualdad vamos a comenzar en esta segunda fase pidiéndole a Anderson que por favor comience con su reflexión y si tiene alguna respuesta espontánea a estas preguntas muchas gracias bueno encantado por 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 las presentaciones que han sido hechas eso es importante comentar y también acerca del nivel de las preguntas que están de altísimo nivel no no mira la dimensión que tuvo esta pandemia nosotros no hemos experimentado en los tiempos modernos claro que tuvimos pandemias tan graves o peores en 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 los siglos anteriores pero en tiempos modernos nosotros no hemos pasado por nada igual así que una respuesta clara sobre cuál sería la solución para la pandemia no existe los países todos tienen la misma duda nosotros tenemos contacto con con y sabemos de la experiencia de otros países países de todo de todos los continentes tienen las dudas que tenemos nosotros todos en general tienen problemas de accesibilidad las personas no tienen contacto con con las informaciones debidas interromperon sus tratamientos de salud no tuvieron condiciones de acceder a las informaciones disponibilizadas a la distancia por medio de la internet o de otros medios de comunicación entonces no existe una 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 respuesta solo nosotros estamos experimentando eso juntos por eso es tan importante la cooperación y en ese sentido tengo honor de decir que nuestro comité está evaluando las políticas públicas que están siendo implementadas en los países entonces como dije en la primera parte en la primera ronda los países están haciendo sus informes y la fecha para para que nos envíen esta eh sus informes es el 21 de septiembre entonces a partir de esta fecha nosotros en el comité podremos decir como dije con mucho gusto iremos con el impacto social el impacto de la renta sobre el grupo de las personas con discapacidad en nuestro continente porque sabemos que la situación ya era grave antes y seguramente ahora muchas personas fueron por ejemplo están desocupadas no trabajan las empresas cuando empezaron a cortar sus empleados muchos y muchos casos las primeras personas que fueron demitidas fueron exactamente las personas con discapacidad y por encima todos los problemas de falta de acceso a los servicios públicos y los demás servicios que ayudan a las personas nosotros sabemos que el impacto será mucho más grave y necesitamos realmente trabajar sobre estos números y sobre los casos específicos que lleguen a nuestro conocimiento y entonces quería invitar a las personas que en el futuro por favor sigan en contacto con nuestro comité por medio de las medias conocidas en nuestro web page en el sitio web de la OEA para que conozcan los resultados de estas evaluaciones y las recomendaciones que nosotros vamos a brindar a los países y también decir sobre el éxito o la posibilidad de cooperación en este tema y particularmente para la creación de nuevos protocolos de atención de emergencia la necesidad de garantizar que los derechos de la persona con discapacidad sean realmente incorporados durante toda toda la experiencia de la gestión pública en nuestros países entonces hay mucho que hacer nosotros sabemos que hay dificultades tanto como ya fue dicho aquí las dificultades mayores claro están con las personas con discapacidad pero también sabemos que los estados miembros están muy sencillos a las necesidades que tienen el grupo de personas con discapacidad esperamos que esto siga y necesitamos también que ustedes que están participando de este seminario de este webinar que por favor intenten estar en contacto con nosotros y hacernos feedback para saber si realmente las evaluaciones los trabajos que hacemos están alcanzando a las personas en nuestros países eso es lo más importante entonces no sé si contesté exactamente a las tres preguntas pero fue mi intención de hacer un compilado general y paso entonces la palabra de vuelta a vos muchísimas gracias Anderson gracias por tus reflexiones y por todas esas respuestas damos ahora la palabra a Pamela Molina muchas gracias gracias bueno quisiera más o menos hacer el comentario para abordar la pregunta en general ya fundamentalmente primero el tema de la interseccionalidad de los grupos o institución de vulneración estos grupos afrodescendientes pueblos indígenas personas de LCPV de personas que además son personas con discapacidad donde está la intersección también las personas viviendo en pobreza o en zonas que tienen una desigualdad estructural que es histórica que es histórica entonces ¿cómo podemos garantizar la protección y ejercicio de sus derechos en este contexto de pandemia donde las desigualdades se están incrementando y ahora para la post-pandemia con la recesión socioeconómica la desigualdad va a ser mucho mayor entonces esa desigualdad estructural que aumenta impacta de manera más significativa a aquellos grupos invisibilizados entonces aquí no es solamente el tema de ver monitorear que se cumplan los derechos humanos los compromisos o los tratados internacionales y regionales de los estados sino también paralelamente tenemos que hacer un trabajo de política pública y un trabajo de capacitación para visibilizar porque por ejemplo ya estábamos hablando de intersección por ejemplo ya hemos hablado del caso de mujeres y Mariana mencionó el tema de mujeres mujeres con discapacidades generalmente históricamente toda la vida se ha visto como asexuada no se considere que nosotros tengamos derechos sexuales y reproductivos por ejemplo porque tenemos discapacidad como no se puede no lo ven así entonces la parte cultural actitudinal el estigma sobre las personas es un tema una barrera una de las mayores barreras y así yo que te alegaba como la más grande barrera que tenemos que enfrentar entonces a la mujer con discapacidad se le recluye en la casa entonces ¿cómo ejercemos derechos ciudadanos? ¿cómo tomamos decisión? constante constante difusión constante de un cambio de mentalidad sobre las personas con discapacidad eso tiene que ser constante y debemos hacerlo desde todos los sectores en ese punto somos todas y todos y todos responsables de ese cambio de mentalidad porque sin ese cambio de mentalidad los derechos humanos no se hacen efectivos y en ese mundo por supuesto que se hacen efectivos y no se hacen efectivos colaborativos y se hacen efectivos para garantizar esos derechos ahora otra cosa la larga y debe ser sensible las iniciativas que se hacen efectivos para que ya no podían trabajar por teletrabajo, no, ahora podemos, ahora se demuestra que se puede, debemos legalizar esas modalidades, y la educación online, debe ser con intérprete de lengua de señas, profesores gordos, todos, los titulados, el audiodescripción, todo eso, se puede aplicar, en Perú hubo un inicio ya de buena práctica en ese sentido, y hay otros países, Costa Rica también lo está haciendo, entonces hay varios países, tienen buenas prácticas, tenemos que replicar y compartir esas buenas prácticas, y fortalecerlas, como dijo antes, son cooperaciones internacionales también, para fortalecer las buenas prácticas, bueno, eso era mi general, gracias. Muchísimas gracias Pamela, excelente participación, ahora vamos a darle la palabra a Agustina Palacios, para escuchar sus reflexiones y respuestas, muchas gracias Agustina. Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, respecto a los principios, a los desafíos de la interseccionalidad, sumado a lo que ya se ha dicho, que me parece que es bastante profundo, creo que tenemos que ser conscientes de que la intersección y la interseccionalidad no solo se dan en cuanto a condiciones, o situaciones, o posiciones, la discapacidad tiene las tres dimensiones, sino que estamos hablando también de intersecciones de teorías y de intersecciones de movimientos, que hay que profundizar esto, o sea, si abordamos la situación de la mujer con discapacidad, tenemos que ver el movimiento de mujeres, el movimiento de personas con discapacidad, la invisibilidad que se le dio desde el movimiento de mujeres a la mujer con discapacidad, y lo mismo desde las teorías, el feminismo, y cuándo habló el feminismo, o cuándo incorporó a la discapacidad, y la intersección del feminismo y el modelo social, que últimamente se viene de alguna manera avanzando un poco. Entonces, esto creo que también hay que sumarlo y que sería bueno, bueno, fortalecer, ¿no? Respecto de buenas prácticas y problemas socioeconómicos, o sea, respecto de esas dos preguntas, a ver, yo creo que desde mi visión, que quizás no es de gestión, sino más desde el ámbito académico, me parece que sería muy importante y una oportunidad poder contar con un informe regional de derechos humanos sobre la situación de las personas con discapacidad, que bueno, que de alguna manera pudiera desarrolle y dé elementos, ¿no? Para, ya sea, que los estados puedan desarrollar buenas prácticas, hasta ahora hay más malas prácticas que buenas, lamentablemente, pero bueno, en el contexto que estamos viviendo es así, ¿no? Lamentablemente. Y también para el abordaje de los problemas socioeconómicos, ¿no? Esto, de alguna manera, me parece que también nos conduce a otra cuestión que me parece estratégica, y que es, estas dimensiones de las cuales hablaba de la igualdad, hoy, hace un rato, podrían ser un buen parámetro, un elemento, para la evaluación del impacto de las políticas públicas. Esto hay que incorporar, hay que incorporar la igualdad, la evaluación del impacto de las políticas públicas, y creo que el modelo de igualdad inclusiva da herramientas, digamos, para profundizar esta cuestión. Finalmente, quería aprovechar porque me hicieron una pregunta por privado, que me autorizaron a responderla por acá recién, desde la organización, porque me preguntaban cuál es la diferencia entre un ajuste razonable y un apoyo, yo, bueno, muy brevemente, ¿no? Ambas son herramientas para garantizar la accesibilidad. Digamos que la principal estrategia para garantizar las condiciones de accesibilidad, ya sea de una política pública, de cualquier cuestión en la que pensemos, siempre es el diseño universal, es decir, diseñar pensando en un universo de personas y de situaciones. No solo en personas estándar, ¿sí? Sino en un universo real de personas y de situaciones. Ese es el diseño universal. Y ahí también vamos a colocarlos a los apoyos. Ahora voy a volver sobre esto. Ahora, hay ciertas ocasiones en las cuales, a pesar de haberse diseñado una política pública, o lo que fuera de ese diseño universal, va a ser necesario realizar acciones individuales, va a ser necesario tomar medidas específicas para un caso particular, en ese caso ya nos adentramos en el mundo de los ajustes razonables. Para quienes venimos del derecho siempre lo advertimos, cuidado, porque los ajustes razonables son obligatorios, e incluyo significan una discriminación su no adopción, pero tienen como una válvula de escape, que es la carga, que la carga no resulte excesiva ni indebida. En cambio, las condiciones de accesibilidad no, son obligatorias. Por eso no hay que confundir lo que es una condición de accesibilidad con un ajuste razonable. Los apoyos son, bueno, es una función que puede brindar una persona, o un dispositivo, o un medio de comunicación, o un perro guía, es una función que se ejerce para que la persona pueda vivir una vida independiente y en comunidad. Desde esa perspectiva, a veces el apoyo puede ser una condición de accesibilidad, la mayoría, y quizás se podría pensar si el apoyo desde esa perspectiva en algún momento puede ser un ajuste razonable. La jurídica, del modelo de capacidad jurídica, y la obligación del Estado de reconocer y de acompañar con un sistema de apoyos, ahí nunca, los apoyos son ajustes razonables. Porque son cognición de accesibilidad y adecuación, bueno, muy brevemente, y cualquier cosa queda a disposición. Muchísimas gracias, Agustina. Pasamos ahora a las reflexiones de Mariana Díaz. Adelante, Mariana. Claro, muchas gracias. Bueno, justamente respecto al tema en el que estaban reflexionando, los desafíos de la interseccionalidad, creo que un aspecto muy importante a tener en cuenta es que como seres humanos somos diversos, absolutamente diversos. Y dentro de esa diversidad convergen muchas interseccionalidades, como bien lo dijo Pamela en su momento. Creo que en este punto sería muy importante analizar con cuidado los sistemas de opresión que convergen y verlos con esa perspectiva, como sistemas de opresión. Porque entonces ahí podemos analizar una discriminación sistemática y estructural y tratar de buscar soluciones justamente también sistemáticas y estructurales. Me refiero a cuestiones de género, raza, heteronormatividad, cisnormatividad, etc. Que todos estos son sistemas de opresión porque son cuestiones culturalmente creadas pero que no necesariamente son así y que en realidad lo que generan es una desprotección en el ejercicio de derechos. Y una herramienta importante para esto me parece que es, además de académicamente estudiar estos sistemas de opresión, darle voz a las personas que representan estas interseccionalidades. voz directa y les voy a decir una experiencia particular. Creo que por ejemplo en el tema de feminismos nos falta mucho en el tema de interseccionalidad de mujeres con discapacidad. Me ha tocado estar en foros en donde se habla de mujeres con discapacidad, en donde las feministas sin discapacidad toman el micrófono por las mujeres con discapacidad. Y creo que ese es un punto que tendríamos que reflexionar como cualquier grupo en situación de opresión. No ser el grupo privilegiado quien toma la voz por el otro, sino pasar el micrófono, como dirían unas sabias amigas mías, y procurar que sean las propias personas las que hablen, porque son las que viven estos sistemas de opresión y estas interseccionalidades. Y solamente bajo estas reflexiones, hacer dos comentarios más. Creo que en todo este panorama es muy importante hacer hincapié en... ...pues es imposible el ejercicio de cualquier otro derecho. Entonces, creo que eso es algo en el que la Comisión tendría que hacer mucho hincapié y ojalá, y como mencionaba Agustina, en algún momento se pueda sacar una observación general hablando de la problemática que enfrentan las personas con discapacidad en el ejercicio de sus derechos y haciendo una recomendación fuerte a los estados respecto al reconocimiento pleno de la capacidad jurídica, la accesibilidad y la no discriminación en el ejercicio de todos los derechos de manera general, tomando por supuesto como base la perspectiva de discapacidad y el modelo social. Creo que esas serían mis reflexiones finales. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. De verdad que muchísimas gracias, Mariana. Y le damos ahora entonces, como reflexiones de cierre, al comisionado Estuardo Ralón Orellana. Muchas gracias. Antes que nada quiero felicitar a las y el panelista que estuvieron el día de hoy porque han sido excelentes intervenciones que nos han permitido dar una mirada de la situación de la situación de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Y yo quisiera hacer unas reflexiones finales. Tal vez la primera de ellas es que hemos visto todos en nuestros diferentes estados como los efectos de esta pandemia han, digamos, puesto la realidad en la que se encontraban algunos, digamos, servicios básicos que no eran los mejores. Unos sistemas de salud que se vieron desbordados, que se vieron en algunos casos desnudados en su precariedad y que básicamente nos hicieron ver que existen una serie de fallas estructurales. Fallas estructurales que terminan generando barreras todavía aún más fuertes para la población vulnerable de las personas con discapacidad. Y menciono ello porque uno de los grandes desafíos es cómo los estados van a afrontar los efectos también de esta pandemia. Muchos de los expertos se atreven a comentar que obviamente puede haber una crisis económica posterior a esta crisis sanitaria, lo que obligará, sin duda alguna, y es uno de los grandes desafíos, a poder modificar, transformar los sistemas de gestión de los servicios públicos esenciales. Sean estos salud, educación, seguridad, la cobertura tecnológica que se ha hablado a través de este panel. Y como toda crisis, pues puede ser también un momento de oportunidad. Lo mejor que podría hacerse es que esta lamentable crisis de la pandemia se convierta en un acelerador de cambio, en un acelerador de toma de decisiones y del diseño de políticas públicas, como muy bien comentaba Agustina cuando respondió a la pregunta que le hicieron en privado, con un diseño universal y los ajustes adecuados para poder eliminar las barreras de las personas con discapacidad. Para poder lograr eso se requerirá de mucha capacidad de diálogo. Al interno de los diferentes estados de nuestras sociedades existen a veces contextos de máxima polarización, situaciones que impiden el poder dialogar, y para poder abordar y resolver estas fallas estructurales se necesita la capacidad de poder escuchar las diferentes propuestas, de poder replantear en mesas interinstitucionales la toma de decisiones, y eso solo es posible con una amplia capacidad de diálogo previo que permita visualizar esta aceleración del cambio, esta transformación, y convertir, digamos, en un sistema de gestión más eficiente, en un sistema, digamos, universal, en el cual no se pierda en esa transformación la visibilidad que tienen que tener los derechos humanos de las personas con discapacidad. Ese, digamos, es creo que uno de los grandes desafíos a los cuales nos enfrentaremos en los próximos meses y en los próximos años. Y la otra reflexión es el rol de los organismos de carácter regional, como en este caso hablaré de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros en el seno de la Comisión también hemos tenido que adaptarnos a esta nueva realidad. Así como estamos hoy teniendo este webinar, las plataformas tecnológicas nos permiten, incluso el día de hoy, que anunciaba Doris al inicio, con una nueva función del tener los subtítulos, y seguramente el poder ir innovando y mejorando nuestra capacidad de estar en contacto con diferentes personas y representantes de distintas organizaciones, tiene que ser, digamos, el uso de las tecnologías para poder acercarnos aún más como un organismo interamericano de derechos humanos, poder dar los lineamientos, recomendaciones, para que cuando en ese diseño o esa transformación o esa aceleración de cambio de esas políticas públicas, pues se tomen en cuenta el correcto enfoque técnico de derechos humanos. Y en la medida que podamos realizar esa labor, también podremos el poder ir monitoreando las buenas prácticas, monitoreando las buenas decisiones y la implementación de buenas prácticas, y que ese monitoreo nos permita recopilar y transmitir a otros estados. A otros estados el poder comentar en reuniones bilaterales, en reuniones de trabajo, qué es lo que se está haciendo bien, qué ha funcionado, cómo ha avanzado alguien en un correcto sentido en un momento dado. Entonces también es un desafío para nosotros como un organismo de derechos humanos en la región, en el cual, les puedo decir, tenemos un pleno en la comisión y un equipo totalmente comprometido con poder llevar a cabo con éxito este trabajo en esa visión de siempre ir procurando el que cada uno de los estados mejore en la cultura de respeto de los derechos humanos de todas las poblaciones vulnerables, incluida la situación de las personas con discapacidad. Así que esas serían mis reflexiones finales y reitero que es un verdadero gusto y ha sido un placer poder compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionado. Aprovecho la oportunidad para agradecer también la oportunidad de haber podido compartir con este panel de lujo el día de hoy. Quisiera también dar las gracias además a las más de 300 personas que se han conectado en vivo, a las personas que van a ver esta participación y este webinar a través de nuestros videos. Y también quisiera dejarles saber otro dato adicional que es que pudimos responder en vivo más de 30 preguntas. Quisiéramos invitarles además a que sigan verificando nuestra página web para que vean el calendario de los webinars siguientes y nos sigan acompañando en todas estas temáticas tan importantes. Queremos dar las gracias además a todo el equipo de la Secretaría Ejecutiva que está allí detrás haciendo posible todo estos esfuerzos que se convierten en un lujo para toda nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Hasta luego.